¡Ay! Me dejo loca ¡Escucha! ¡Uh! ¡Quiero que yo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saltemos! ¡Picho de mal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy saltando! ¡Wiii! ¡Wuuu! ¡Ah ya! Las acciones son... ¡Uuu! Esta parte es segunda vez ¡Sí! Cuidado con el carrito, ya sabéis... ¡Ah! ¡Sí va! ¡Ya! ¿Estás listo? ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Salta! ¡Buscar! ¡Pero caro! ¡No! ¡Joder! ¡Pero puta! ¡Qué re mierda! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡Dame! ¡Dame la hierba! ¡Ya! ¡Para que! ¡Estoy sacando la hierba! ¡Ah! ¡Ya! se reculeo se fallo si mi segunda vez la primera tambien me paso la misma idea me voy ta ya aca ya garito usted ya sabe lo que tiene que hacer si ya por donde era ya hay mas camino no pero se que a la derecha habia en armas asi que nos conviene pescar armas vamos camino a la derecha a la izquierda? no a la derecha si aqui porque aqui se hay un buen nivel aca no veo nada aca no? ahi si no veo ni donde esta ahi? ahi esta si acercate mas lo que pasa es que ahi pongo a puntear y todo para adelante esta el negro ahi salias a la cabeza si si salias a la derecha si si salias a la derecha donde esta? no lo veo ahi esta? aca estuio oh mierda Mierda No, cuidado Ahí al lado tuyo Yo lo veo, caral, lumbres Ahí Ahí cago Entra hay uno Ahí hay más negro Se alumbra algo, no? Ahí si Un Mierda Atrás, atrás lleno Atrás? Ah, pero es normal Si Ah, la costumbre La costumbre de disparar en la cabeza Puta, no estoy dándole nada Ahora voy a esperar que venga Con mi campo Pocas balas No, nos faltó Nos faltó una cae Y una caja arriba Y acá Y el acerador Se me va Vamos 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 Mira que así mientras corro al hombro menos Pero si apunto al hombro más No, no No, no No, no Ah, mierda Hay dos Mejor 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 Ahí Ahí atrás, atrás, atrás Sí, ya lo vi Camino Atrás que yo? Atrás que yo? Atrás que yo? Atrás que yo? No No, no salga No, no salga No, no salga Que lado era? Eh, donde venimos? Ah? Ah, por atrás Ya, sigue Al hombro derecho Derecha, derecha, derecha Quitamos cosas Una Serpiente Si, el GPS no está mal acá Al hombro No llega acá No llega acá No llega a la cinta Ya Ya Trante, claro Alhumbro, ve Ya Cuatro Un 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 Ya Un Un Terminamos este capitulo y voy a tomar, no sé Dale Deja la wey Deja la cosa ahi Dale Gira esclava gira Ya dale Aguanta aguanta ahi Corre lo mas caro ¿Ya? ¿Pasaste? Si no traes el Agustin No importa si hay que irlo Y aqui caro corre 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 Dale Uh me ataco el tiro uno Vale corre Vamos Y cola la escalera Oh la mía Fíjate a donde me vine a meter A donde viste? Allá estoy estoy acá abajo Nooo se Aaaaah Estoy arriba yo Ya voy porco Sigue corriendo sigue corriendo Vale Corre Lino Corre caro Oh mierda Quedame en el campeonato Bien Vamos 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 Como vai? Si Bien Bien Tampoco que no la super nupe Si tiene una dinamita Dinamita a ti le tiró Muy bien No se si le disparé yo Vamos 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 Uh Uh Termino este capitulo y Y ya Te puedes seguir? Si Entra ahi el oidito Y todas las cosas Oh la parte va a ser chistosa Cuando mueriste como 4 veces Oh que mas Espérate no mas después Ah aquí quito el rifle po Quiste a ver el otro rifle Es el segundo rifle que hay Vuelve como nos soltamos uno Dale po Aquí Bala de rifle Eh Charon Te quedaste trabada Ah Te quedaste trabada Si Si Se cayo Oh se cayo Ah no. Ahí esta Puede el nuevo lag Vete roma Vete roma Vete roma No hay algo en roma Uiiii Lo vas a encontrar con Irving Jajaja El nombrecito po Irving po Que héroe de las estillas La cara de los héroes como para el activo asi ¿Veis? Se parece solo al sol ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿Senta? ¿O no? Ahí entra la chica huervo ¿Quieres de cara de huervo? No se Caca ¿Qué? Acuérdate de cara Atrás van a salir monos ¿Tú te encargas de eso? Bueno Yo me encargo de los que están acá en la ventana Bueno, bueno, bueno Suena como a Kirby Documentos Chururururum Lectura, lectura, lectura Leyendo, leyendo Hoy lo quemó, tenemos que recorrer Hola mía Paja No, pero todavía no se acercan las misiones paja Tía Caro, acuérdate Los humanos que están detrás mío Échatelo